Los salmones en Chile huelen a podrido. Ministra Maiza Rojas, ministra de Medio Ambiente, se reunió con la industria salmonera en casa de Pablo Salaquet, un conocido lobista y ex militante de la UDI. Pero la ministra Maiza Rojas ha señalado que ella no sabía que Pablo Salaquet era lobista y que ella era una conversación con unos empresarios para facilitar el diálogo. ¿Tú crees que un ministro del gobierno puede no saber qué es el lobby o quién no es lobista? ¿Puede ir a una casa a reunirse con empresarios de la industria que tú regulas sin cumplir con los protocolos que exige la ley, que son mínimos? Señalar quiénes son con los que te vas a reunir y qué temas vas a tratar y dejarlo por escrito. Eso lo establece la ley, es una obligación. Y la Contraloría General de la República le ha dicho a Maiza Rojas y a cinco ministros más de este gobierno porque fueron casi todo el gabinete a la casa de Pablo Salaquet. Les ha señalado la señora Dorothy, Contralora Subrogante, que deben informar cuándo fueron, con quién se reunieron, qué temas trataron, entre otras cosas. Y espero, y esperamos todos, que exista una sanción. Porque nuestras autoridades deben cumplir la ley, porque se desprestigia la política. Y nosotros los ciudadanos dejamos de confiar en ellos. Y el bukele ese, o el fantasma de un populista que llegue a Chile, está más cerca o quizás ya llegó. Sígueme, dale like, comparte, para seguir compartiendo contenido de este tipo.